Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el contenido de esta caja que es la caja kawaii y también os voy a contar cómo participar en el sorteo de una caja como esta. Así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Esta es la kawaii box. Es una caja con sorpresa de suscripción mensual. Es perfecta para hacer un regalo original. Te suscribes y recibes cada mes una cajita como esta con sorpresas diferentes. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo el enlace a su página por si estáis interesados y también os voy a dejar el enlace para que participéis en un sorteo de una caja kawaii. Para participar en el sorteo sólo tenéis que pinchar el enlace que os pondré debajo y poner los datos que os piden. No pongáis vuestros datos en los comentarios porque el sorteo lo celebra kawaii en su página web. Y a continuación os voy a enseñar el contenido de la caja. Esto es una pequeña libreta de post-its para pegar en vuestra agenda para bueno marcar o recordar cualquier evento o cualquier cosita que queráis remarcar. Es una libreta súper pequeñita y muy chula. también traje un paquete con pequeñas pegatinas súper chulas de gatitos. Otra de las sorpresas que traía la caja es este pequeño monedero de color verde súper chulo. Me encanta. Este para llevarlo en un bolso pequeño. Fijaros que chulo. también tenemos este pequeño peluche de color rosa. Vamos a abrir el plástico para que podáis verlo. Fijaros que cositas más monedero. Está como relleno de arroz. Parece arroz. Fijaros que monedera. también venía este monedero tan chulísimo de tela como acolchado y tiene una cremallera por detrás para guardar bueno pues las llaves o cualquier cosita que se te ocurra. Tiene una esponjita dentro para darle forma. Se la sacamos y veis un monedero con una cadenita para colgarlo. Esto que viene en este paquetito son dos gomas de borrar. Son monísimas. Fijaros que cosa más chula. Esto es otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención. Un bolígrafo con un rollito de sushi en la punta. Tiene punta fina de color negro. A ver si lo veis bien. Hay una punta muy finita de color negro. Y vamos, una cosa chulísima. Esto es un calendario de sobremesa del 2019 que viene en chino y en inglés. Tiene por delante el calendario del mes y por detrás tiene una hojita como para escribir algo. Y de color rosa con los gatitos. Súper chulo. Y esto es un sobrecito que tiene sobres y unas notas para escribir y meter dentro de los sobres. Con un gatito os lo enseño. Tiene tres sobres y unas cuantas hojas para meter dentro. Y por último una chocolatina para endulzar el día. Bueno, ya habéis visto el contenido de esta cajita. Si queréis participar en el sorteo ganar una, solo tenéis que pinchar el enlace que voy a dejar debajo del vídeo y poner vuestros datos. No pongáis los datos en los comentarios porque el sorteo lo celebra Kawai. Yo enviaré un correo a la persona que Kawai me diga que es la ganadora y le pediré sus datos para que le hagan el envío. Y ya nada más. Me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte a todos y a todas. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!